Los fans y notan fans han comenzado a compartir la película La muerte de Superman, en varios sitios de descarga, foto tomada de web, como parte del festejo por los 80 años. De Superman, DC preparaba el estreno de su nueva película animada del Hombre de Acero, La muerte de Superman, la cual se estrenaría en julio durante la Comic-Con de San Diego. Sin embargo, la película animada se filtró en la red. De acuerdo con Código Spaghetti, The Death of Superman, La muerte de Superman, es una nueva versión de la icónica historia que marcó a una generación de lectores de cómics a principios de los años 90. A diferencia de Superman, Doomsday, la primera película de la División 600 Universe Animated Original Movies, con esta nueva cinta se pretende ser más fiel a la historia de los cómics. Este tuit es solo para decirles que ya salió el remake de, The Death of Superman, de la reina de las películas animadas DC Comics, de nada, bigwood.arrobaosblack.19d. Junio de 2018 Lamentablemente para DC, la película ya se filtró completa en internet, y los fans y no tan fans han comenzado a compartirla en varios sitios de descarga. Lo más curioso de todo, es que los comentarios de las personas que bajaron ilegalmente la película son muy positivos, e incluso la describen como, mucho mejor que Batman V. Superman, Dawn of Justice, y muy superior a Superman, Doomsday. Según los fans, lo mejor de la película es la pelea entre Superman y Doomsday, que ahora sí se ve mucho más brutal. Aquí, viendo la nueva película animada de DC, The Death of Superman, 2018, 1080p, wbdlyg, dd5,1h264fgtpic.twitter.com barranideuduox, 2018 virulento, arrobaubelrus barra baja ebola, 18 de junio de 2018. Junto con la filtración también se reveló un spoiler, que ya se había mencionado oficialmente, al final de la cinta animada se anuncia que la historia continuará en, Reing of the Superman, NL.